Desde Tucáque Frías, estilo norteño Si por amarte me condenan, yo jamás me arrepentiría Si por amarte me condenan, yo jamás me arrepentiría Aceptaría mi delito y en mi mente te llevaría Aceptaría mi delito y en mi mente te llevaría Si el amor es de los dos, ¿qué les importa a los demás? Si el amor es de los dos, ¿qué les importa a los demás? Cuando el amor es verdadero, poco importa la edad Cuando el amor es verdadero, poco importa la edad Cuando el amor es verdadero, poco importa lo demás Seamos felices tú y yo, mi amor, juntitos hasta el final Si por amarte me condenan, yo jamás me arrepentiría Si por amarte me condenan, yo jamás me arrepentiría Aceptaría mi delito y en mi mente te llevaría Aceptaría mi delito y en mi mente te llevaría Si el amor es de los dos, ¿qué les importa a los demás? Si el amor es de los dos, ¿qué les importa a los demás? Cuando el amor es verdadero, poco importa la edad Cuando el amor es verdadero, poco importa la edad Qué bonito es querer, qué lindo es amar El amor es la locura que no tiene cura Qué bonito es querer, qué lindo es amar El amor es la locura que no tiene cura Qué bonito es querer, qué lindo es amar El amor es la locura que no tiene cura Qué bonito es querer, qué bonito es querer, qué lindo es amar El amor es la locura que no tiene cura Sonido, aquí por producciones Enfría ¡Báilalo, báilalo! Sonido, báilalo, báilalo Gracias.